Y te crees que nunca llegará Y te imaginas que estará siempre lo mismo Y te piensas que eres joven todavía Y te agarras como un niño a la vida Y los años te pasan corriendo Como rayos de sol que llega hirviendo Como balas de un Colt 45 Como sueños que comienzan a las 5 Y el reloj no se para sigue andando Los segundos y minutos van volando Y tu vida dulcemente va quedando En la historia que tu vida va dejando Y tú crees que nunca llegará Joven, guapo y hermoso quedarás No lo notas, aún te admiran más Tu madura experiencia alabarán Y una ruga un día que aparece Y las canas de pronto te aparecen Y la angustia te zarandea y temece Has vivido la vida que mereces Me pregunto Y la angustia te aparece Y la angustia te aseg Bigote Y la iglesia tata Y la angustia te hace Oh la angustia tegra Y el reloj nos separa, sigue andando Los segundos y minutos van volando Y tu vida dulcemente va quedando En la historia que tu vida va dejando Y tu crees que nunca llegará Joven, guapo y hermoso quedarás No lo notas, aún te admiran más Tu madura experiencia alabará Y una ruga un día que aparece